Gracias. 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 Gracias a todos los que están ahorita en la junta y bienvenidos a esta junta que es parte de la ciudad de Santa Rosa del Departamento de Parques y donde se va a dar información sobre la medida M. Gracias. 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 Charles, can you interpret what Jose just said, please? Good evening. We are going to give a few more people a few more minutes to go ahead and join the meeting. This will be the meeting by the Parks Department about Measure M. Again, we're going to wait a few more minutes to let people kind of arrive and Thank you all for being here. Thank you. It's okay. Thank you. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es José Espinosa. Soy el director del Club Tawichi aquí en la ciudad de Santa Rosa. Somos un club de voluntarios que ofrecemos partidos y ligas para los niños aquí en la comunidad. Llevamos ya casi más de 11 años aquí en la ciudad de Santa Rosa y hemos trabajado junto a la ciudad de Santa Rosa en el departamento de parques, donde ellos han sido siempre flexibles en otorgarnos canchas para que los niños puedan practicar y jugar a los partidos. Durante todos estos años, uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido la calidad de las canchas y esa es una de las razones principales porque el día de hoy nos tomamos este tiempo para apoyar a la ciudad y juntos poder empujar para poder mejorar las canchas de pasto. O la meta final es de conseguir que construyan canchas sintéticas para que obviamente podamos tener acceso a todo el año. como les digo, nosotros jugamos con equipos de otros lados, de otras ciudades, de San José, de Sacramento, vienen acá y nuestras canchas no están al nivel y obviamente tenemos que salir a jugar a Petaluma o tenemos que rentar canchas en la High School, que no sale muy caro. Y esa es una de las razones por qué me interesó trabajar con la ciudad de Santa Rosa para poder trabajar y ver la posibilidad que se construyan estas canchas sintéticas. Voy a introducir a siete de los niños que juegan en el club y ellos brevemente les van a hacer saber por qué es que necesitamos estas canchas sintéticas. Entonces, les voy a introducir uno por uno y ellos les van a responder la pregunta y obviamente para que ustedes también sepan de ellos como jugadores, por qué la necesidad y el deseo de ellos de tener mejores canchas aquí en Santa Rosa. Victoria, ¿puedes conectar, por favor? Can you pause for a moment, José, for Charles to interpret. For the instructions to reach the English channel, if you're interested in hearing the meeting today in English, there's a separate English channel. Live interpretation is available in that channel and those who wish to hear in English can move over to the English channel. To change channels, you click on the interpretation icon on the Zoom toolbar. It looks like a globe. When you have joined the English channel, we recommend that you turn off the main audio so that you can hear the interpretation into English clearly. Thank you. Go ahead, Victoria. Hi, José. Good afternoon. Hi, my name is Sam Espinosa and I've been playing for 10 years and we were like a turf field because we've been having problems with a lot of teams coming here and we were like lights for the night practice and for the rain. Okay. Okay, thank you, Sammy. Hi, my name is Daniel Lopez. I've been playing soccer for 10 years and it would be an honor to have some all-weather fields here in the city of Santa Rosa. Thank you, Danny. And here we have Mickey. Hello, my name is Miguel Valenzuela and I think we need more synthetic fields because of the few synthetic fields that there are in Santa Rosa, they are almost always used. Thank you, Mickey. We continue with David Cepeda. Hello, everyone. My name is David Cepeda and I think having turf fields here for WG would be very beneficial, not only because we'd be able to play all year round, but we'd also protect our legs more and not have a lot of potholes. Thank you, David. Y aquí tenemos Memo González. Hi, my name is Guillermo González. I've been playing for around eight years. I'm 16 and I think it'd be very beneficial to have turf fields because it'd be good for all people that play sports. Gracias, Memo. Y aquí tenemos a José Reyes. Hola, mi nombre es José Reyes y tengo 16 años, ha jugado fútbol por 10 años y sería un honor tener un complejo de campos sintéticos para los entrenamientos de la noche y cuando estemos jugando contra otros equipos de fuera de nuestra ciudad. Muchas gracias, José. Y aquí tenemos a Alex Rodríguez. Hi, my name is Alex Rodríguez. I'm 15. I've been playing soccer for 11 years and I think it would be a great choice to have or a good thing to have turf fields because as a goalkeeper, it's very unsafe to be diving on like not good grass and it would be good safety precautions. Gracias, Alex. Hey, gracias, José. Okay, Victoria. Muchas gracias. Y esa es una de las partes que yo quería compartir con ustedes. Obviamente, lo que los niños piensan porque al final del día son ellos los que los que se benefician de esto. Y agradecerles nuevamente por estar aquí. Yo sé que es su tiempo y su tiempo es valioso, pero yo les agradezco de corazón y que sea un principio donde todos, no solo el Club Tauichi, sino el Club Atlético Santa Rosa, Black Oaks, Santa Rosa United, todos los clubes nos unamos y podamos conseguir esto porque al final del día todos nos vamos a beneficiar. Sí. Después de la interpretación, el señor Omar Gallardo de Landpats va a darles más instrucciones sobre cómo participar y va a empezar la presentación. Ok, gracias. Pues gracias, José. Gracias, Victoria. Pues antes que nada, pues queriendo agradecerles a todas las personas que están, se unieron hoy. Yo sé que es difícil, pero más que nada es algo muy importante para todos nosotros que vivimos aquí en la ciudad o a las afueras de la ciudad de Santa Rosa, el estar aquí y opinando sobre, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como familias? En términos del acceso que tenemos a los parques aquí en la ciudad de Santa Rosa y voy a estar hablando, voy a estar dando información sobre la medida M. Muchos tienen preguntas quizás acerca de eso, pero antes que nada, también me quiero presentar. Mi nombre es Omar Gallardo. Yo trabajo para una organización que se llama Landpats. Somos una organización sin fines de lucro aquí en la ciudad de Santa Rosa, basados en la ciudad de Santa Rosa, pero hacemos trabajo por todo el condado. Nos encargamos de sacar familias a lugares como los que tengo aquí atrás de mí en la portada, a ir kayaking, pero a caminar, a plantar algo, quizás vegetales con la familia en parques como, por ejemplo, Bayer Farm, que es parte de la ciudad de Santa Rosa. Voy a estar hablando un poquito más de eso, pero es un poquito acerca de mí. Lo que hago es alcance a las familias de todo el condado y especialmente a familias que quizás no tienen mucho del acceso a estos lugares de antemano. Entonces, otra vez, muy agradecido por estar aquí con todos ustedes. Yo trabajo muy de cerca con la ciudad. No trabajo para la ciudad, pero sí trabajo muy de cerca por mucha de la programación que hacemos. Entonces, yo voy a estar ayudando en hacer lo mejor que pueda en proveer la información sobre la medida M y contestar quizás unas cuantas preguntas, si es que las sé y si no. Aquí también tenemos a Jen Santos, que es la Deputy Director de los Parques y Recreación aquí desde la ciudad de Santa Rosa, que puede estar, también puede contestar ciertas preguntas. Entonces, vamos a navegar con la interpretación, pero aquí está ella para contestar. También quiero presentar a Charles, que va a estar interpretando para la conversación en inglés. Si es que prefieren oír esa interpretación mejor en inglés, también se pueden cambiar. También está Emily Ander, que es una de las personas que está coordinando esta presentación. Y Mary Lou, que va a estar haciendo mucho de la tecnología, de hacernos ver bien y profesionales en frente de todos ustedes también. Y tratar de presentar una junta que sea respetuosa, que todas las personas que se registren sean participantes, partícipes de eso y que tengan la oportunidad de participar. También tomando en cuenta que sus opiniones van a ser respetadas, de que todos nos vamos a participar de una manera muy respetuosa. Entonces, nada más quiero hacer mencionar, hincapié en eso y de que también si hay algún, si hay algún, algo, insultos o lo que sea, de cualquier manera o falta de respeto, se puede acabar la junta. Entonces, nada más quiero mencionar eso por parte de la ciudad de Santa Rosa. Está siendo grabada esta junta y también se puede en el futuro, les puedo decir cómo pueden adquirir esta presentación también en el futuro. A continuación, pues, José, José les va a pasar a presentarles cómo pueden participar al final. Gracias, Omar. Si ustedes están llamando de un teléfono y desean participar en la sección de preguntas y respuestas en la junta de hoy, por razones de privacidad, Nicole va a cambiar su nombre por los últimos cuatro números de su teléfono. Esto lo hacen por razones de privacidad. Al final de la presentación, Omar va a abrir este panel de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden preguntar o pueden dar su comentario. La señora Ander va a estar pidiéndoles que levanten la mano para que uno por uno pueda preguntar y obviamente reciba su respuesta a esa pregunta. Una vez que Omar haya abierto lo que es preguntas y comentarios, vamos a anunciar al público que obviamente nos levante la mano si desea preguntar o hacer un comentario relacionado a la presentación. La señora Ander también va a le va a le va a callar el micrófono o lo va a abrir el micrófono y al mismo tiempo también va a haber un un time, un un reloj a que ustedes van a tener tres minutos para poder preguntar o hacer un comentario. Una vez que usted haya preguntado o haya hecho su comentario, usted va a ver que la mano se va a bajar y su micrófono se va a apagar. Esto obviamente lo vamos a hacer ordenadamente. Les pedimos que se limiten a tres minutos para que obviamente la mayoría de la gente tenga tiempo para dar su opinión. Les pedimos a los que están en el canal de inglés, si desean, obviamente hacer un comentario a que simplemente apaguen la interpretación y obviamente el intérprete va a hacer la traducción obviamente al español. De ahí con eso los dejo con Omar y él va a empezar aquí la presentación de la medida M. Ok, aquí nos vamos. Corre y se va. Marilu, la siguiente página, por favor, Marilu. Muy bien, gracias. Esta es la agenda para hoy. Vamos a tratar de ver, a ver si podemos cubrir todo esto y al final dejar suficiente tiempo para las preguntas. Lo que vamos a ver es básicamente qué es la medida M, el panorama general de qué es esto, por qué nos estamos reuniendo hoy. El sistema de parques de la ciudad de Santa Rosa. Vamos a hablar un poco de eso para que se den cuenta en caso que no sepan quizás dónde están distribuidos esos parques y los parques a seguir. También vamos a empezar, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer dos encuestas a través de la presentación. Aquí es donde va a poder quizás dar su opinión en términos de, van a ser varias preguntas que les van a hacer a través de esto en dos ocasiones. Entonces estén listos para esto. Les vamos a dar un poco de tiempo para que la hagan. Toda esta información eventualmente se va a ir al consejo, a un comité que revisa todo esto y eventualmente presenta esta información al consejo de la ciudad. Y después también vamos a seguir con los siguientes pasos y dónde, por ejemplo, dónde puede ir usted a llenar esta encuesta en caso que no lo pueda hacer hoy. También, por ejemplo, si tiene la comadre, el compadre, personas que conocen, que viven en la ciudad, que quieren aportar a esta conversación, dar sus opiniones, también pueden referirlos a que vayan a una página que les vamos a dar. La medida M fue, es una medida que fue aprobada en noviembre de, el 6 de noviembre de 2018. Es una medida que, y fue aprobada por el 72%, un poquito más del 72% de los votantes del condado de Sonoma. No, entonces aquí en esta medida hubo, hubo ciertos, ciertos fondos que se van a las diferentes ciudades también. So, los impuestos son, son impuestos de ventas. Cada vez que usted va a comprar algo, o que compra algo aquí en el condado de Sonoma, un octavo de cada, que de cada centavo. So, si corta el penny, un penny en ocho partes, una parte de esas se va para este fondo, para el fondo general, para este fondo de la medida M. y este, y es por 10 años, ¿no? Entonces, este, desde el primero de abril del 2019, fue cuando se empezó, se va a empezar a ejecutar esto y termina, termina esta medida el año 2029. Se generan 1.9 millones anualmente, y a través de los 10 años se espera que se reúnan hasta 19.1 millones de dólares. Hay un grupo que está encargado de supervisar a dónde van los fondos y también que todos estén, llevando a cabo bien la contabilidad y todo. También las recomendaciones al consejo de la ciudad. Es el Community Services Board, es el Comité de Servicios Comunitarios de Santa Rosa. Es un grupo que es compuesto por residentes de Santa Rosa en los diferentes distritos que son recomendados por el Consejo de la Ciudad. Siguiente página, por favor. Marilu, Marilu, yeah, there we go. So, en los primeros dos años, el Consejo de la Ciudad dictaminó las prioridades a dónde se iban a llevar estos recursos, a dónde se iban a invertir los recursos anuales, ¿no? Muchos de estos recursos se fueron primordialmente a los parques que fueron dañados por los incendios, el mantenimiento de muchos de estos parques, y también el alcance a la comunidad. Básicamente lo que estamos haciendo ahorita es de ir y de que los residentes de Santa Rosa tengan la información que se necesita a dónde van estos servicios. Y también empezar a preguntarle a los residentes qué es lo que quieren, qué es lo que se necesita, a copiar todas las recomendaciones. En el año tres es mucho del alcance, como lo que estamos haciendo también ahorita. Eventualmente empezar a trabajar con el Comité de Servicios Comunitarios de Santa Rosa y empezar las recomendaciones que se le van a dar al Consejo de la Ciudad para que dictaminen las prioridades. Entonces, mucho de lo que ustedes van a estar aportando hoy en la Junta, se va a ir a este comité, eventualmente van a hacer las recomendaciones o toda la información eventualmente va a llegar al Consejo de la Ciudad. Y ellos eventualmente van a tener que dictaminar dónde se distribuyen estos fondos. Entonces, no acaba aquí, eventualmente si ustedes están apasionados y quieren, yo de verdad quiero ver mis fondos aquí o acá. Ojalá que las 70 y más personas que estén aquí puedan seguir los pasos de esto. Estos son sus derechos, ustedes han aportado eso, entonces pueden seguir los pasos de los fondos hasta llegar al Consejo de la Ciudad. Y solo de los años 4 al año 10, o sea, al 2029, eventualmente ahí el ayuntamiento va a dictaminar eso y eventualmente va a seguir involucrando a la comunidad y también va a estar aportando ya estos fondos distribuyéndolos. Siguiente página, por favor, Marilu. So, Parque para Todos es una, básicamente es el trabajo que se está haciendo por parte de la ciudad para distribuir estos fondos. Entonces, muchos de estos fondos, los objetivos primordiales y dónde están y que empiezan la conversación de dónde van a ir estos fondos, están, por mayor parte están viendo cómo se puede mantener. Y es parte de la medida también de que los fondos de una manera u otra, dependiendo de cómo está el interés y dónde están las necesidades, van a ir al mantenimiento, al mejoramiento, el desarrollo, la creación, el ampliar parques que ya existen o crear parques nuevos. Crear programas, crear programas de la ciudad para involucrar a los jóvenes, a las familias, a todas las personas que viven aquí en la ciudad. Y también mejorar los senderos de, por ejemplo, espacios abiertos o parques que son exclusivamente para la recreación de esa manera, de ir a llevar a la familia a caminar. Entonces, siguiente página, Mary Lou, por favor. Yo hablé del mantenimiento. Esas son unas de las cosas que ya se han estado empezando a crear o hacer. Están trabajando en esto. Hay muchos parques ya estaban, el uso, obviamente tuvo un impacto en esto. Entonces, esto es día por día. Entonces, obviamente no existen los suficientes fondos para que quizás crear, para trabajar en las necesidades y es por eso que se pasó esta medida. Siguiente página, por favor, Mary Lou. El mejoramiento de los parques que ya existen, pero también estamos viendo qué otros parques. Y ahorita les voy a presentar quizás un mapa de dónde están planeados nuevos parques. El desarrollo de los nuevos parques es también muy importante y lo van a ver también. Mary Lou, la siguiente página, por favor. La limpieza de los parques. Hay la necesidad de estar al tanto de la limpieza porque eso impacta el uso del parque. Porque si no están limpios los parques, no vamos a querer ir y eventualmente, obviamente, impacta dónde vamos a llevar a nuestras familias. Siguiente página, por favor, Mary Lou. Los senderos, espacios abiertos, también toman mantenimiento, también existen muchos de estos lugares alrededor de escuelas. La interacción entre espacios abiertos y parques de esa naturaleza, obviamente, tiene mucho beneficio para las escuelas, otros programas que están alrededor de esos. Es por eso que muchos de nosotros vamos a parques que tienen quizás un jardín de niños o un aparato para que los niños jueguen. Otras personas se divierten más por ir a lugares naturales donde pueden llevar a la familia y pueden ir a caminar. Y como les dije, muchos de estos espacios también necesitan mucho mantenimiento. Y también está por crearse también. No hay muchos, van a ver la distribución ahorita, dónde existen ciertos parques y dónde no. Entonces, la creación de esos parques también ha sido de mucha importancia. Siguiente página, por favor, Mary Lou. También queremos realizar programas de recreación. Existen, si no saben, existen programas en la que, por ejemplo, ahorita en el verano, hay muchos programas en la que podemos registrar a nuestros hijos. Existen becas para los jóvenes también. Y obviamente es algo esencial, especialmente después de lo que acabamos de pasar por el año y medio. Para muchos que somos padres, estamos viendo de cómo podemos sacar, que nuestros hijos salgan. Muchos de ustedes tienen a sus hijos, quizás en prácticas de fútbol o otros deportes. Esos existen, pero también existen campamentos donde pueden ir a las áreas abiertas. Siguiente página, por favor. Y también una de las cosas más importantes, especialmente después de los ya varios, ya ni yo ni puedo contar cuántos incendios hemos pasado en los pasados tres años, pero el combatir o quizás ayudar de que los incendios no sean tan, que no empaten tanto a la comunidad. Vivimos en un área donde ha habido incendios por muchísimos años y lo han, indígenas en esta área han podido trabajar con los incendios, pero eventualmente eso mucho ha cambiado. Entonces, queremos, pero queremos trabajar en bajar la escala del impacto que tienen los incendios en nuestras áreas y especialmente los parques son muy, puede estar muy, se podrían impactar basado en lo que obviamente la naturaleza que existe, pero hay formas de cómo ayudar a que si en caso de que pase un incendio, sea beneficio, beneficia a la naturaleza, pero también tenga un poco un impacto mínimo en los residentes que vienen alrededor. Entonces, ahí obviamente invertir en estos programas es esencial. Siguiente página, por favor. All right, senderos y canales. Muchos de nosotros vivimos alrededor de canales, de arroyos. Eso también, muchos de esos son también parques de la ciudad de Santa Rosa. Muchas personas pensamos que, pues, por ahí viene el arroyo, pero hay muchas personas que disfrutamos de ir a llevar a los jóvenes a estos lugares, a Howard Park, que es un parque de la ciudad donde tienen muchísimo que ofrecer a la comunidad. Eso tiene casi un poquito de todo lo que se está presentando ahí, de los senderos, obviamente los arroyos y un pequeño lago también. Todo esto también está en la mira de dónde vamos a poder invertir. Siguiente página, por favor. Okay, so, no nomás por la medida M se va, hay ingresos, cómo se puede mantener, cómo se puede mantener los parques y los programas. Las tarifas de impacto son ya programadas a través de lo que generan los parques por en sí mismos y cada vez que vamos a usar el tren a Howard Park. Obviamente, hay un poco de ingresos en esa forma. También, obviamente, cuando se cobra por el uso de las canchas, el uso de los parques y quieren tener una, no sé, un bautizo cuando se pueda, ahí en el Finley Park. Mucho de esos ingresos genera ingresos para la ciudad, especialmente para los parques. También vienen, 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 el fondo general. Y esto también, obviamente, la programación que se usa o que se ofrece al público. Muchos de los, muchos de los, de los programas que acabo de hablar, de los campamentos que se hacen, mucho de eso también entra, trae fondos a la ciudad también para los parques. La siguiente, la siguiente página, por favor. So, estas son las, las diferentes zonas en las que se está dividiendo ahorita el alcance y de, y cómo, y cómo están, y cómo, y nos vamos a guiar en estas zonas basadas, para que, para que nos basemos, básicamente, para que nos basemos en dónde podemos ingresar, invertir o ver a las recomendaciones basadas en esto. Muchos de los, de los árboles, apenas si, no sé si puedan ver, muchos de ustedes están en el teléfono. Hay árboles, hay pequeños árboles que están aquí. Estos indican parques que, que están por, por construirse. Muchos ya, ya empezaron, otros están programados, otros están quizás en planeamiento. Y las áreas verdes, hay ciertas áreas que se ven a través de la ciudad ya que están un poco opacas de verde, ya son parques que existen. Pero estas son las, las cuatro, las cuatro zonas, los cuadrantes de la ciudad en las que se, que se, que se van a estar utilizando para la distribución de estos fondos o por lo menos el enfoque, dónde va a estar el enfoque, para que ustedes más o menos se den una idea. Ok, y mucho de esto, pues, ¿dónde vivimos? Donde vivimos, basado en esto y eventualmente, ok, pues, si yo necesito más, you know, más de, más fondos aquí o más parques acá, se puede basar en esto, ¿no? Especialmente para las encuestas que se van a dar ahorita. Siguiente página, por favor. All right, so ahorita viene la hora, la hora mera, mera buena Una encuesta en el cual van a haber preguntas simples y preguntas con respuestas múltiples. Por favor, les pido responder todas las preguntas en orden y al finalizar las tres preguntas al final, opriman el botón para que obviamente recibamos todas sus respuestas. Es muy importante, esta es el primer, la primera encuesta que vamos a hacer el día de hoy y es simplemente preguntas para, sobre las necesidades que ustedes piensan que hay aquí en la ciudad. Si están en un teléfono, tienen que responder la primera pregunta antes de responder la segunda. Si están participando, llamando de un teléfono de su casa, no van a poder participar, pero esta misma encuesta va a estar disponible en la página de Internet de la ciudad de Santa Rosa hasta el 19 de julio. Una vez que ustedes han completado esta encuesta, se van a cerrar los resultados y los resultados van a aparecer en la pantalla y Omar nos explicará, obviamente, cuáles fueron los resultados. Entonces, les vamos a dar unos minutos. Por favor, respondan las respuestas de la mejor forma que ustedes puedan y vamos a esperar a recibir sus respuestas y Omar va a empezar una vez que se acabe el tiempo. Ok, gracias. 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 Ya que hayan contestado la primera pregunta, si no ven las demás, por favor, deslice en el celular o en la página. Deslice hacia abajo. Las siguientes preguntas están hacia abajo. Entonces, no se va a dar el resultado hasta que no las conteste todas. So, nada más les quiero recordar eso. Gracias. 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 Omar, I wanted to let you know, if you could let everybody know, we had a little hiccup with our poll. So, some of the folks that participated early may need to click in again, if they would like to. Well, I think I have also an advice from students, because you know, you may be meeting this rather than that. la encuesta al principio si nos pueden ayudar otra vez creo que nomás tomó la parte de al último disculpen por todo esto creo que nomás hubo la mitad de las personas que votaron disculpen si ya lo hicieron al principio si nos pueden ayudar otra vez a ver si funciona gracias 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 me looks like the voting has come to a pause it's been about a minute since anyone's voted do you feel comfortable stopping the poll now alarm his name i'm sorry what it seems like um there no more people are voting so i'm going to go ahead and close the poll if you're comfortable with that okay 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 muy bien um so creo que um ojalá puedan ver esto porque este es muy muy interesante so el cuadrante noroeste de la zona la zona básicamente entre la autopista 12 y al oeste y a la autopista 101 son el cuadrante el cuadrante el cuadrante es tuvo 23 23 participantes y el 45 por ciento de las personas que fueron encuestadas el segundo lugar fue el no es que sea competencia no pero fue el área del suroeste sobre la área de roseland y esas áreas alrededor entre los entre los dos de los entre los el freeway 12 y el 11 también después también el área noroeste el cuadrante noreste también siete participantes y el 14 por ciento seguido por el la zona la zona sureste so un área de la casco toda esa área por allá entre los freeways el 12 y el 11 el 101 también hay personas hay seis personas de que están afuera de la de la ciudad de santa rosa también en las áreas afuera de la ciudad las personas que más participaron personas entre los 35 y 44 años de edad también con que con que con que frecuencia visita usted un parque al centro educativo de la ciudad de santa rosa la mayoría de las personas contestaron que cada que todos los días de seguro están todos los todos los días en práctica también personas quizás por menos una vez a la semana en segundo lugar ahí también como se encontró de la reunión de esta noche por por la voz por el chisme no sé que de persona a persona o no no eso eso fue la segunda la primera fue de tawichi fc so 44 personas participando fueron recomendadas por la wiki so eso fue todo so um voy a dar el seguimiento mary lou have you had time to oh she's captured the results so i'll stop sharing the results i'm sorry what i'm gonna stop sharing the survey results and you can continue on with the presentation yes um so um a continuación lo que um lo que voy a hacer es que um um próxima página uh uh well okay so estas uh son los parques existentes y también propuestos ahorita uh en en la ciudad i can cierro mi página va siendo más grande um este muchos que están que están en que quizás que están en un teléfono es un poco va a ser un poco difícil de ver los parques que ahorita que existen y los que están por por hacerse no como les digo puede pueden darle seguimiento a través de la grabación que se va a estar haciendo hoy muchos de los parques están programados hay hay mucho hay 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 menos parques en el área del suroeste del de santa rosa pero sin embargo hay parques que están propuestos ahorita en este en este momento muchos de los parques existen están en al lado este de la ciudad pero también hay un poco de parques también que se van a estar haciendo de aquel de de esa en esa en esas zonas pero mucho de lo que estamos viendo ahorita es de que hay más necesidad de diferente de los diferentes parques se les voy a presentar ahorita de diferentes tipos de parques a través del del suroeste del suroeste y también del este de la ciudad en general siguiente página por favor son los diferentes tipos de parques que existen ahorita en la ciudad y hay 14 parques comunitarios a muchos de esos parques son 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 grandes tienen diferentes pueden tener baños tiene estacionamiento para especialmente para atraer a diferentes personas diferentes de diferentes partes de la ciudad pero también de las afueras no de la ciudad hay 58 parques de vecindario son parques más pequeños quizás no tienen los 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 servicios que tienen los parques más grandes hay cuatro parques de uso especial siete de centros de recreación a uno de ellos vamos a verlo de uno por uno para que se den cuenta más o menos hay 13 espacios abiertos parques ya o parques o espacios abiertos donde puede ir uno a tener acceso a diferentes veredas para ir a caminar también lo mismo pero hay parques de senderos o parques ya más grandes que tienen lugares donde ir a caminar no ya más grandes y hay cinco zonas de reunión pública y plazas la siguiente página por ahora son todos los parques que existen en diferentes categorías de las categorías que acabo de 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 ofrecerles a ustedes de parques comunitarios por ejemplo existen finley howard park galvin parques de vecindario como bayer dutch flor east side harvest coffee park martin luther king or coffee and coffee parque de uso especial rural cemetery el cementerio bennett valley golf course so yeah son especiales en su forma luther burbank home and gardens si no los han visitado está en el centro de la ciudad allí junto a downtown centros de recreación steel lane community center ridgeway swim center donde están las albercas cerca del colegio de santa rosa espacios abiertos creekside park trail skyhawk drinking valley etcétera no parques con senderos prince memorial greenway que es el donde están los peces o los pescados allí en el centro de santa rosa donde empieza el arroyo toda esa área es el prince memorial greenway voy a caminar tiene ciertos servicios pero especialmente durante el verano o durante cuando no hay sequía no hay zonas de reunión pública plazas el courthouse square so en el área del en downtown o el centro de santa rosa es un área pública um y reno parte de reunión ya ven durante el wednesday night market cuando se hacía um ese es una es un es técnicamente un parque uh next uh próxima página por favor so brevemente um vamos a ir rapidito a través de esos para que más o menos se den una idea son parques comunitarios por favor próxima página mario parques de vecindario próximo por favor parques de uso especial como estamos hablando ya el parque el centro de golf y el que yo no sabía que el 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 cementerio es uno de ellos también la próxima página por favor como les había mencionado las albercas para que el felde son para los centros de recreación próxima página por favor espacios abiertos próxima página por ahora y senderos muchos de esos son por a través de los arroyos que que existen a través de la ciudad que colom este san rosa creek greenway trail y obviamente del prince memorial greenway son los más grandes la próxima página por ahora y esos son los centros de reunión y plazas o próxima página por ahora ok so por cada esta gráfica muestra más o menos por cuadrante cuántos parques existen a través de la ciudad y cómo están divididos obviamente si vemos la área que tiene más parques el área no del noreste so del 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 al norte del del de la carretera 12 y al este de la carretera del 101 es la área que tiene 40 parques y 40 parques y la que le sigue es la el sureste en la en la área del sureste existe la mayor cantidad de parques por ahorita no a través de la ciudad a la que le falta mucho es obviamente en la parte este a toda la división del este y también ojalá yo a través de esta encuesta podemos dar a quizás una una mejor empuje para donde se pueden desarrollar más más de estos lugares no en el futuro la próxima página por servicios diferentes servicios de la ciudad a programas infantiles hay diferentes 56 diferentes programas infantiles que puede que puede tener que pueda tener acceso a muchas de estas quizás hay puede pueden determinar que hay canchas pero también no es muchas de esas canchas de tenis o de fútbol quizás indica que hay una cancha pero quizás en el lugar hay hay varias están los números un poco confusos pero en en realidad por lo general esto esas son las diferentes los diferentes servicios que se ofrecen o diferentes tipos de servicios que se ofrecen en diferentes en los diferentes parques y las diferentes categorías entonces próximo página por favor ok so ahora viene la siguiente encuesta a pues se les va a dar otra vez la empezar y este más o menos lo mismo que hicieron al principio pero de veras aquí es un poco más 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 este más extensa José Gracias Omar nuevamente les pido que se tomen su tiempo les vamos a dar suficiente tiempo para que respondan todas las preguntas tienen que responder todas las preguntas en orden respondan la primera para saltar la segunda y una vez que completen todas las preguntas al final apreten el botón para que obviamente nosotros recibamos sus respuestas nuevamente les repito todas sus respuestas la ciudad de Santa Rosa obviamente tiene el panel presente aquí ellos van a tomar fotos de todas las encuestas y toda esa información se va a transmitir a la comisión que toma las decisiones entonces mientras más respondamos mientras más seamos más la oportunidad hay de agarrar lo que queremos nuevamente si están llamando por un teléfono de línea no pueden participar pero si pueden entrar a la página de internet de la ciudad hasta el 19 de julio para completar esta encuesta una vez que la encuesta ha completado Omar nos va a dar nuevamente los resultados nos va a explicar cómo están los resultados y obviamente para seguir con la junta nuevamente les pido su participación tomen su tiempo y obviamente como dijo Omar son más extensas las preguntas pero son muy importantes ok entonces empiecen a responder las preguntas y en unos minutos obviamente Omar nos va a dar los resultados gracias 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 Gracias. 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 Bueno, les quiero recordar otra vez, este, de que, ah, si pueden, ah, si pueden, ah, deslizarse otra vez hacia abajo, ah, hay bastantes preguntas todavía. Ah, en total son, son, 10, 10 preguntas, ah, en caso de que no, no las vean, ah, pueden deslizar hacia abajo. Gracias. 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 I'm going to stop the poll in 20 seconds. Okay. 20 segundos se va a parar la encuesta. Okay. Muy bien. Los ganadores fueron. ¿Qué tan satisfecho o satisfecho está usted con el estado de los parques en Santa Rosa? El 20, 24 personas opinaron de los encuestados, opinaron de que están insatisfechos. So, el 45, el 46%, 25% de las personas que participaron también están satisfechos. El 15% generalmente satisfecho. Nada de satisfecho. Nada de satisfecho, 10% o cinco personas. Y dos personas opinaron que están muy satisfechos. En la pregunta número dos, ¿se siente seguro o segura cuando visita los parques en Santa Rosa? ¿Qué elementos de los parques en Santa Rosa? La mayoría, el 54%, opinó de que a veces. Más a menudo. Los campos atléticos, el 81% o más, creo que sería más seguido. Pero, anyway, el 81% de las personas los utilizan más seguido. Creo que la pregunta en inglés es diferente a la... Anyway, so, parques infantiles, el 13%. Y áreas naturales, el 6%. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que desea usted en un parque? El 38%, 20 personas de las personas que fueron encuestadas, dijeron que la seguridad. Seguido por el 33%, que fue bien mantenido. Y el 10% de una variedad. También creo que la facilidad de acceso, el 6% de las personas opinaron eso. Y también la estética, de que todo se vea bien cortadito y que sea invitable o que se mire bien. ¿Qué características de los parques que existen le gustaría ver mejorados en Santa Rosa? Los campos, obviamente los campos atléticos, el 94%. Seguido por el 54% es la iluminación de los parques. El 54%, el 33%. El 33% opinó también de que el acceso al parque y también los parques infantiles. También las canchas deportivas. Por ejemplo, tenis, pickleball y basketball. Las piscinas también, el 29% opinaron sobre las piscinas y juegos de agua. Juegos de zonas de picnic o de día de campo, el 21%. Y también los 25% de los senderos e ir a caminar. Las características de los parques. ¿Qué características de los parques que existen le gustaría más ver mejorados en Santa Rosa? Los baños, el 77% de los encuestados fueron los que opinaron sobre esto. Fue lo que más opinaron en los baños, seguido por los senderos para bicicletas. Canchas de voleibol son 10%. Rutas de senderismo, hiking, 31%. Jardines comunitarios, 21%. Arte público, 15% también. Skate parks, 6%. ¿Con qué frecuencia tienen las reuniones, eventos en los parques y las instalaciones? Antes del COVID-19. Cada semana, se lo pasaron de puro party. Cada semana, 54%. Y seguido por cada mes, 25% también. El 13% rara a la vez. Y cada año, 4 personas, el 8%. ¿Cómo podría mejorar la experiencia de parques y recreación de la ciudad de Santa Rosa? Parques mejor mantenidos. Seguido por un empate entre la oferta de más programación de recreación y nuevas amenidades en los parques. Esos más, más servicios. Y también parques, 29% de parques naturales. ¿En qué programas o actividades recreativas de la ciudad de Santa Rosa participa actualmente? O ha participado en el pasado. La mayoría es el 87% en las ligas deportivas para adultos o de jóvenes. Y seguido por clases de ejercicio y bienestar. También campamentos. Oh, se me olvidaba esta. No, no, no la vi. El 10% también para programas de servicios al vecindario. Ok. Y la última. ¿Le gustaría que se diera prioridad a la financiación de la medida M de Santa Rosa? Parques para todos. ¿Le gustaría que se diera prioridad a la financiación de la medida? Ok. El 67% opina que mejorar el desarrollo de los campos atléticos, los parques infantiles y baños, las zonas de picnic y de servicio para los visitantes. Fue la que obtuvo el 67%, seguida por el mantenimiento de los, mantener los parques y las instalaciones de recreación para asegurar que una experiencia segura, limpia, accesible para los visitantes. Fue el segundo lugar. Ok. Muy bien. Este, ya que pasamos por todo eso. Y la información creo que más crucial, como les acabo de informar. Vamos a dar. Disculpen, voy a tomar un poco de agua por aquí. Ok. La siguiente página, por favor, Mary Lou. Ok. So, los materiales de la reunión que están viendo ahorita, o la grabación, van a estar disponibles. Y la encuesta que se llevó a cabo va a estar disponible hasta el 19 de julio. 19 de julio, en esta página de internet, en la srcity.org, backslash parks for all. So, creo que, en el verano, si necesita cualquier material, por favor, hacer contacto con la ciudad, con los ayuntamientos también, pero también en esta página. Próxima página, por favor. José creo que les va a explicar cómo vamos a, o voy a hacer yo, vamos a empezar a hacer las preguntas. Entonces, Omar, en esta parte, les pido a todos los que quieran participar, hacer preguntas o comentarios. La forma que va a trabajar es, usted, una vez que llame, va a levantar su mano virtualmente. Va a aparecer una mano que, obviamente, que parece que está levantando la mano. La host, Ander, la host, Ander. Le va a abrir el micrófono y usted va a poder hacer su pregunta. Un reloj con tres minutos va a aparecer en la pantalla, que es el tiempo que usted va a tener para hacer su pregunta o hacer su comentario. Una vez que usted ha hecho su pregunta o su comentario, se le va a apagar el micrófono. Y, obviamente, los panelistas van a tener tiempo para responderle a la pregunta que usted hizo. Si usted quiere volver a hacer otra pregunta, levante nuevamente la mano virtualmente y de esa forma se le abrirá el micrófono para que usted pueda, pueda participar. A los que están. Si usted participó en la reunión del inglés en Zoom, We have an interpreter on standby in the Spanish channel to assist you during the public comment. If you wish to make a public comment, please be sure to pause throughout your comment to allow for interpretation. For English speakers, at the time you hear your name called, turn off the English channel to make a public comment. This icon may now look like a circle with an ES in the middle and the word English underneath. Entonces, cuando les pido, por favor, su participación, Omar va a empezar, va a estar con sus respuestas junto con la señora Ander y yo voy a tomar el control de quién empieza y obviamente cómo va a seguir todo. Creo que estamos listos, estamos listos, José? Listo, perfecto. Mayor Leo, ¿estamos listos? Estamos listos? El primer speaker será Brianna, seguido por Leo. Brianna, tengo que hablar. Brianna, ¿puedes hacer tu pregunta o comentario, por favor? Brianna, ¿estás ahí? Brianna, ¿estás ahí? And then back to Brianna. Leo, tu micrófono está abierto, ¿puedes hacer tu pregunta o comentario, por favor? Leo. 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 creo que ustedes tienen que ustedes tienen que quitar el mute ok listo ahora sí ok mi pregunta es la siguiente no entiendo por qué la ciudad de santa rosa en específico tiene que ser este tipo de encuestas si lo que nosotros tratamos es de que haya menos delincuencia por qué no se enfocan en dar eso eso que se necesita para los jóvenes desde niños hasta jóvenes pienso que esto no es de encuestas creo que esto es de sentido común no me molesta sí me molesta un poco pues que estemos haciendo este tipo de eventos para ver qué se va a hacer con ese dinero si lo que se necesita es quitar drogadicción pandillismo no sé secuestros violaciones todo lo que sea o que un niño se encamine a otro rumbo que no sea el deporte y el bien de la comunidad este por qué buscar campus de golf para gente mayor en vez de enfocarse en los niños esa es mi pregunta claro yo creo que lo puedo hacer o no jen jen did you get that um or do you want to take a crack at it jen 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 The interpreter misunderstood the directions previously. The question can either be repeated or I can do it from memory. Omar, can you take this? In English or in Spanish, Charles? Can you say it in English? Okay, Jen, I think what was asked, I'm going to do my best to remember this, but why, you know, it was a question. It's why instead of doing, you know, why do these surveys when really there's a lot of need to actually look into a lot of the violence, a lot of just the negativity of drug addiction and whatnot out in the streets. And, you know, why do the money eventually should be spent there? I don't know if those should be the exact words that he said, but there's a lot of negativity that's going out there instead of kind of investing in a lot of golf courses for a lot of folks who are, you know, for adults, that we should invest in a lot of these services for youth as well. So, okay, thank you, and I don't know if you want to follow up on what I'm saying after I say it, but I just want to say that is a great question. And it's important to collect this information tonight so that we have data and details of information of what folks want to help us understand what is our next step in this process. A lot of our youth programs, if we hear from folks tonight that want youth programs, this is how we fund those programs. And those programs often help us spend time and have activities for folks outside of illegal activities that may be more enticing or may be enticing to somebody. These are programs that, the programs that can be funded with this are for youth and adults and all different ages. But we want to hear from folks tonight, and I appreciate his comment that he wants this to go towards youth, and we want him to tell us that we want to collect this information so that we do go to the Board of Community Services and to counsel. We can say, we can say, we can say, we can say, this is what we're hearing from folks today. This is where we want to spend our funds. And sometimes when we put the money up front into sports programs and youth programs, it helps alleviate interest in illicit activity. It doesn't mean that, it doesn't mean that it goes away, but it certainly does, it does, we show that it's, it's helpful, especially with our Neighborhood Services program. Sorry, a lot, Omar. You might want to ask. Did that? The interpreter has this, yes. Oh. Yes, very good. Well, it's a very good question. It's very important, well, to all this information this night, right? Because, well, with those data and those details, we can see what people want during this whole process. Entendemos that, well, if they want programs for youth, then we have to listen to that by the people. And this is the way to achieve those funds. Those programs that we can, well, can, well, give to people to, for example, to help the youth, for example, avoid, well, activities illegal, that maybe, well, would attract the attention of the youth, well, we can use these funds for programs to avoid all that. So, um, entonces, este dinero es para, para fundar programas para, para todo, pues gente de toda edad, ¿verdad? Y agradezco el comentario. Y si, um, y si quieren, si la gente quiere que utilicemos este dinero para la juventud, pues podemos juntar estos datos, esos comentarios, llevarte esos comentarios a la Junta de Servicios Comunitarios. Y podemos presentarles a ellos esa información y decirles que esto es lo que la gente quiere. Este es donde queremos nosotros gastar nuestros fondos. Y pues a veces cuando utilizamos este dinero para programas para la juventud o programas deportivas, podemos mitigar la actividad ilegal. Eso no lo hace desaparecer totalmente, pero sí ayuda. Y es el derecho de todos ustedes. Entonces pueden ir y abogar y especialmente las recomendaciones que ahorita leo, ahí puede existir la forma de cómo priorizar eso. Sé que es importante, pero eventualmente entre más se dé la información, creo que más sube en términos de cómo pueden distribuirse esos fondos eventualmente. Pero esa junta existe cada mes, se reúne cada mes y esas recomendaciones van a dar al Consejo de la Ciudad. También tienen acceso al Consejo de la Ciudad también cada mes o cada dos semanas, creo. La próxima es Brianna y la que sigue va a ser Marta Solano. Entonces, Brianna, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Brianna, ¿estás ahí? Entonces, vamos a saltar con la siguiente que es Marta Solano. Su micrófono está abierto. O puede abrir su micrófono, por favor. Y puede hacer su pregunta o comentario. Tiene tres minutos. Gracias. ¿Cómo lo puedo? ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Buenas tardes. Este, mi comentario es, ¿qué es lo que piensa hacer la Ciudad de Santa Rosa con todos los homeless que hay en los parques? Porque siento que ya es un poco inseguro para uno como padre llevar a nuestros hijos, estar esas personas ahí. Muchas veces están drogadas o incluso, este, están haciendo más daño. Yo la otra vez que pasé por un parque, una persona estaba, un homeless, estaba preparando de comer, hizo una fogata. Entonces, pienso que no es, no es algo seguro. Y mi pregunta es esa, ¿qué piensa hacer la Ciudad para, para, con este problema de, de las personas sin hogar? Otra cosa también para el señor que, que habló primero, este, yo siempre lo que digo, la unión hace la fuerza. Y si todas las personas que quieren, que, que, que queremos que se haga algo para nuestros parques, podemos ir a las reuniones del City Hall. Y entre todos, ser una, una sola voz y podemos conseguir algo. Muchas gracias. Gracias. Charles? So, yeah, Mike. So, my comment is, what does the city of Santa Rosa think to do, or considering to do about homeless in the parks? I feel that it is a little unsafe, as a parent, to take our kids out there. Many times, a lot of them are drugged up, and sometimes they're doing damage as well. Last time I passed by a park, I saw a homeless person making food, and they made a fire there in the park. So, what does the city plan to do about that people without homes? And also to respond to the first person that commented that we should, all the people that want things done with the park, I feel that we should come together, go to City Hall, and become one voice so that we're able to achieve something. Thank you, Charles. I would like to say I do understand I have a child in a sports program as well, and I hear what you're saying. And some of the steps we are taking is we have created a homeless encampment action program that has a variety of folks in the city, including our homeless outreach advocate groups and the police, as well as our maintenance staff throughout the city to help address those concerns as a group, and it's the most effective way we can all work together to help address each problem because each problem is somewhat unique. Also something that the city council approved a overnight parking program to start soon, and so that might help address some of those needs for folks to have a place to sleep and go from there, and those services will be provided. It's not an easy answer, but we are trying to take steps to alleviate the impacts in our parks. Yes, and I appreciate her, that the comment to have everyone come together to council, and what you're doing tonight is one step in the right direction to give us, tell us what you want so that we can collect that information and report it to council. So thank you. Bueno, me gustaría decir que pues entiendo lo que lo que dijo, este también tengo un hijo que toma parte en los programas deportivos y pues entiendo. Y algunos de los pasos que estamos tramitando, pues por ejemplo, pues aprobaron o crearon un programa de acción para los encampamientos, para los desamparados, las personas sin hogar. Y eso incluye, para ese programa, pues hay varios grupos incluidos, incluso unos grupos que abogan para las personas sin hogares. La policía está involucrado también y también personal de la ciudad de mantenimiento. Y todos van a trabajar juntos, van a cooperar para ayudar a aliviar algunos de los estreses sobre el parque. Y eso va a ayudar bastante, creemos, pero cada problema es un poco único, así que vamos a intentar mejorarlo lo mejor posible. Y también otra cosa, información nueva, es que el ayuntamiento de la ciudad aprobó un programa de estacionamiento por la noche para la gente sin hogar. Eso tal vez puede ayudarles a ellos a conseguir un lugar más seguro donde se pueden dormir. Y también la ciudad va a proveer algunos servicios a las personas que se, cuales se estacionan allí. Y no es, pues, una respuesta completa para resolver todo, pero esperamos que alivie un poco el impacto a las parques. Y también quiero decirle que agradezco ese comentario sobre, sobre que, sobre eso de que deberían unirse y crear una voz y pasar antes del ayuntamiento de la ciudad para poder avisarnos a nosotros que deberíamos corregir y presentar esa información al ayuntamiento. Gracias, Charles. El siguiente, Eudorio Ávila y sigue a Cristina Solano. Hola, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Sí. Bueno, en mi opinión, aquí me estoy integrando a Tauachi. Muchas gracias por invitarme a este Zoom. Es muy importante. Y sabemos básicamente la importancia de la actividad física para adultos, niños y jóvenes. Especialmente el COVID-19 nos mostró que las personas con sistema inmunológico bajo son las que más sufrieron. Aquí la importancia de tener actividad en los parques y tener más parques seguros y limpios para todos. Pero yo me interesa mucho los niños, los jóvenes, la actividad física. No solamente la actividad física, el deporte da disciplina y da control personal a los niños para tomar decisiones más sanas y sabias ante los problemas que se puedan presentar en la vida diaria. Por eso yo apoyo al 100% que se mejoren los programas deportivos. Sabemos que hay programas deportivos, pero no todos tienen acceso a ellos. Hay algunas escuelas privadas de deportes que no toda la comunidad puede estar pagando mensualmente un servicio para los niños. Entonces eso deja a muchos niños fuera. Creo que la ciudad debería invertir algún tipo de becas para estos niños, para apoyarlos, a que se metan en eso, al deporte. Porque sabemos que en las últimas semanas el condado de Sonoma ha estado pasando por problemas de balaceras, violencia. Creo que tiene que ver con pandillas y desgraciadamente los jóvenes están tomando esas decisiones. Y yo quiero preguntar qué tan importante es para la ciudad de Santa Rosa la salud física y mental de nuestros jóvenes. Y qué tan importante creen que es el deporte para mantener una comunidad más segura y saludable. Y qué piensan hacer al respecto por sí mismos. Muchas gracias. Gracias. So, good evening. I wanted to thank you all for inviting me to this event. I think that is a very important event to have. I think I want to speak about the importance of physical activity for kids, adults, and also the elderly. I also wanted to talk a little bit about how the people of lower economic, of a more difficulty, lower economic background have been suffering more and they need parks. We need parks that are safe and that are clean. And I'm also very interested in physical activity for the kids and the youth. I think that sports not only keep them healthy, but also give them good self-control and also teach them discipline. It helps them also make wise and healthy choices in life. And I support 100% making the sports programs better and also that it is hard because not all people have access and some private schools have programs, sports programs, and many cannot afford to pay those monthly fees. And so, maybe the city can invest some money into scholarships for sports, so that way more people can become involved with it. And also, I wanted to comment that the county of Sonoma has been having a lot of shootings lately. They could be gang-related and it's unfortunate, but it's also taking a toll on the youth and they're the ones making those unfortunate decisions a lot of the times. And so, I wanted to ask, how important is it to the city, the mental and physical health of the youth? What do we need to do to heal them and our community? Thank you. I think that I want to say thank you for the statement. I couldn't have said it better about what we need for our sports programs and youth and to support our community. And we will be working with the police department really carefully to better understand the crime, the recent uptick in crimes. It's a national trend, unfortunately. It's not just in Santa Rosa, so we're trying to get to the bottom of it with our police department to find out what we can do. But providing scholarships and finding ways to keep kids active and safe and engaged in really great programs, athletic programs, is hugely important. We have a priority for youth programs in the city. And it's almost everything to us in one way. I think what you're doing tonight is the best first step towards helping us understand that this is important to this community and so that we can hear your voice and collect that information and share that with council and take steps to provide the services, especially with these extra funding we're getting to provide the services that we truly need here in the city to help with that. I don't know if you want to add to that. I don't know if you want to add to that. Did you want the interpreter to, I apologize, did you want the interpreter to interpret that first and then add on to it? Okay. Yes, thanks for that declaration. Well, no I could have said it in a better way than you. You said it very well. And this, well, we need these programs deportives and also programs for the youth, for the community. And we're going to work with the police to understand this increase in the cases that have happened lately, right? This is something national, it's of all the country, no only in our city. But we're going to work with the police to check out what we can do. But that of providing some services is a good idea to help to find other ways of keeping our children active, healthy, 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 and healthy. And athletic programs like this are very important for that. So, creo que lo que están haciendo esta noche por medio de estar presente es, pues, el mejor primer paso para ayudarnos a nosotros a entender lo que es importante para esta comunidad. Tenemos que escuchar su voz como una comunidad, juntar esa información y presentárselo al ayuntamiento. Y nosotros queremos proveer los servicios que quieren ustedes y como recibimos unos fondos extras, tenemos que juntar esa información para saber dónde gastarlo bien. Muy rapidito, yo lo más quería agregar, soy parte de un programa de la ciudad de Santa Rosa. Nos asociamos de una manera en la que vemos mucho de lo que podemos hacer agencia por agencia para combatir mucho de lo negativo que hay en las calles con los jóvenes. Entonces, hay muchos servicios que se pueden proveer para prevenir, pero también tratar de ayudar a muchos de los jóvenes en vez de meterse en pandillas, combatir mucho de esto y especialmente ofrecer servicios. Muchas de esas becas pueden funcionar a través de los programas como nosotros, que somos asociados a la ciudad de Santa Rosa. Y se pueden hacer referencias en términos de si alguien necesita algo. Entonces, creo que mi número de teléfono está al final de la presentación. Me pueden llamar a mí y los puedo referir a programas que tengamos tanto nosotros, Land Pass, como la ciudad de Santa Rosa, como otras agencias también. Entonces, pero entre más utilicemos esos servicios, más interés generamos cuando se hacen las decisiones. Entonces, quiero ofrecer mi información al final de la presentación también. Ok, gracias. La siguiente pregunta o comentario, Cristina Solano y luego sigue Brianna Costa. ¿Podría unmute, Cristina? Buenas noches, si me escuchan. Sí, adelante. Gracias. Estoy de acuerdo con todos los padres y con todos los que han dado comentario. Este, como una comunidad, si nos tenemos que juntar. Este, pero sí pienso que invertir en los youth programas sería el número uno, porque si invertimos en la juventud, van a tener un mejor futuro. También los de las finanzas, ¿cómo, cómo, dónde podemos ver dónde se va a dividir esa cantidad? ¿A qué lugares exactamente se van a ir o a qué programas se van a ir? ¿Quiere que lo diga en inglés? El intérprete está, está para eso. Para, para que lo haga. Gracias. Yo pienso que sí, lo, 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 tenemos muchos, ah, issues, como quien dice, con, con, con la ciudad de Santa Rosa y en toda la nación. Pero yo pienso que como comunidad sí es importante invertir, especialmente en los youth y tener disponibles buenos parques. Y este, safety, lo primero. Muchas gracias. Gracias. so i agree with the parents that have commented and the other commenters that we should unite and come together as a community i believe that we need to invest in the youth programs i think that's number one if we invest in the youth they will have a better future and in terms of the finances where can we see where the amounts will go for instance which programs they'll be assigned to and i also wanted to say that you know i understand that we have many issues there's many issues going on in the city of santa rosa and the entire nation but i think that as a community is important to invest in the youth and to have good parks available and that they are safe thank thank you for the comment great comment and um the the information about where we will see the funding spent is a couple different places so you can see it uh when we go to the board of community services um it will be listed in our presentation you can also see this when we go to the city council the city council must approve the funding um also information we provide it on our website uh for the spending once once those decisions are made but we want to collect all the information first so it's going to be in a variety of places really transparent so hopefully that helps si bueno muy buen comentario este pues sobre esa información de donde vamos a en que vamos a gastar los fondos pues hay varios lugares donde uno puede encontrar esa información pues uno lo puede ver ah cuando nosotros lo presentamos o lo presentemos en frente del la junta de servicios comunitarios ah también en nuestra presentación los diapositivos de la presentación están ahí están disponibles en el sitio de web ah también ah cuando lo presentamos ante el ayuntamiento ah pues eso habrá estaría disponible ah ellos tienen que aprobar los fondos de todos modos, al fin de todo, ¿verdad? Entonces, también después de que ellos aprueben eso, vamos a también presentar la información en nuestro sitio de web pero sí habrá, estará disponible por varios lugares Ok Siguiente, Brianna Costa y sigue Jennifer Sánchez. Brianna adelante por favor Parece que tenemos problemas de nuevo. Brianna, ¿estás ahí? Entonces, seguimos con Jennifer Sánchez y luego sigue Juana Pérez Jennifer Hello Adelante por favor I can hear you, Brianna Do you want to keep talking? Oh, okay She muted. Jennifer Hi This is Jennifer, so Adelante, Jennifer Okay Thank you So, um, I'm here to Basically make the statement That as a parent As a homeowner As a taxpayer Measure M Has dedicated these monies To the cities And I feel That it's Very important Especially With what our children Have gone through This year For the city To put an emphasis On Things that pertain To children To our youth And Our parks Need help They need to be Made safer Um And our kids Need that outlet So Lights At night I don't see Why that's not Something that can be done Um Turf Fields The fields That these kids Are playing on Out there When they can actually Play on the city fields And not have to go To a high school Or something like that That have holes And twisting ankles And just a multitude Of problems And That's frustrating And it's unsafe So I'm just wanting To Put my My Piece Towards Um You know The city to really look at What the kids need Right now And what they need Is to have better fields Lighting So that we have more time Out there So that kids can be out there And be out there safely And I That's where I would like To see the funds go And I encourage the city To take a Strong strong look at that Thank you Thank you That's great information Um We'll add that to our Um To our task Moving forward Um Great to hear Quiero introducir eso O no Um Charles Or John Uh Yeah Yeah The interpreter can interpret that If you'd like Yes Please Bueno Quiero hacer la declaración Como Como Padre Como Dueño de casa Y como Contribuyente Por impuestos A la ciudad Que La medida M Dedica dinero A las ciudades ¿Verdad? Entonces yo siento Que es muy importante Especialmente Por lo que Nuestros niños Ah Pues han vivido Este año Que la ciudad Ah Enfatiza Las cosas Que Pertenecen A nuestros hijos Es decir Que nuestros parques Necesitan apoyo Necesitan estar más seguros Y los niños Ocupan algo Ah Donde pueden Pues Disfrutar Y hacer la actividad ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no pueden poner luces En los parques Para la noche? ¿Verdad? Ah Y también Las canchas Ah Pues que tienen Este Ah Tienen hoyos Y los niños Se lastiman Y Y provocan bastantes problemas Es muy Es muy Inseguro Ah Y la ciudad Debería Pues Fijarse En los niños Y lo que ellos Ocupan Ah Y Pues necesitamos luces Para que los niños Puedan estar ahí afuera Pues a salvo ¿Verdad? Y animo A la ciudad Ah Pues En Que deberían Revisar eso Y la respuesta fue Por Jen Ah Pues sí Es muy buen comentario Y aquí lo voy a apuntar Para poder presentárselo Al ayuntamiento Ok Ah Juana Pérez Ah Y luego sigue Brian Cruz Juana Puedes Poner tu Abrir tu micrófono Por favor Juana Vamos a esperar Por Juana Que sigue Brian Cruz Y luego sigue Eduardo Ah Brian Puedes abrir Tu micrófono Por favor Hola Buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta es ¿Qué debemos O qué podemos hacer Para Para obtener Campos sintéticos En la ciudad de Santa Rosa? Ok Gracias So my question Is What should we do Or what can we do To have Synthetic turf In Santa Rosa? Just exactly What you're doing Tonight Ask Ask for it But also I'm happy To report That When we Install We are going To try To Always put Them in Artificial turf As we move Forward So anything Anything new We do Out of this Any additional Sports fields We do Out of this Which is highly Likely Will be In Artificial turf Bueno Lo que pueden hacer Es precisamente Lo que Están Los que están Presente aquí Pues Hacen por estar aquí ¿Verdad? Nada más Pedirnoslo Pues Pedir esto Pero Me alegre Informarles Que La próxima Vez Que Tengamos Que Pues Instalar Pues Un cancho Vamos a Intentar De poner Un cancho Sintético Creemos Que Que Todos Los Reemplazamientos De 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 Con Con Una Cancha Sintética Cuando Le Toque Ok Eduardo Y luego Va a Seguir Yvette Eduardo Puedes Tienes permiso Para Hablar ¿Dónde Fue Eduardo Eduardo Se Fue Entonces Seguimos Con Yvette Y Luego Galaxy Note 9 Yvette Tienes permiso Para Hablar Hi Can You Hear Me Ya Adelante Ok Um ¿Está bien Si hablo En Inglés? Si Puedes Hacerlo En Español Para Que Todos Puedan Entender Por Favor Ok Perfecto Um So Primeramente Yo Quiero Decir You Know A Todos Los Que Que Están Haciendo Decisiones Que Yo Pienso Que Es Muy Importante Tener Los Las Canchas De Sintéticas O Pasto Artificial Por Muchas Razones La Mayor Razón Es Porque Cuando Está Lloviendo Los Niños No Pueden Usar Las Canchas Porque Se Hace Mucho Lodo Se Hace Más Daño Que Beneficio A Todos Cuando Está Caliente Tienen Que Mantenerlo Con La Agua Y Ahorita Como Estamos En Tiempos No Agua O Se Está Acabando Es Un Gasto Que No Es Necesario Y Los Pasos Se Tienen Que Mantener Hay Hoyos Los Niños Se Pueden Lastimar Estar Corriendo Se Pueden Lastimar Como Los Cubillos O Cosas Así Entonces Por eso Pienso Que Es Importante Tener Las Canchas Artificiales También Que No Nomás Sea Si Hacen Que Como Una Ciudad No Nomás Sea Que Están Disponibles Solamente Los Clubes O Tengan Más Dinero Nosotros Somos Un Club De Voluntarios Y Que Sea No Nomás Disponible A Los Que Tienen Más Dinero A Los Que Tienen Acceso A Más Recursos Y Cosas Así Entonces Que Sea Algo Plano Que Todos Ten An Acceso Aparte De Los Turf Fields Pienso Que Es Muy Importante Tener Las Luces Okay Parece Que Perdimos Interpreter Puede Puede Interpretar Lo Que Habló Hasta Que Se Cortó La Llamada Firstly I Wanted To Say To All Of Those Who Make The Decisions That It Is Very Important For Us To Have Artificial Turf For Many Reasons For Instance When It Is Raining Kids Cannot Use Regular Fields Because Of All Of The Mud And It Tends To Harm More Than Benefit The Kids Another Instance When It Is Hot For Example We Have To Maintain The Field With Water And We Feel That It Is An Unnecessary Cost During This Time Of Water Scarcity And Also Fields And Also I Feel That They Should Be Available To Not Only Clubs But Also Those Who Do Not Have As Many Resources Available To Them Not Just Only Available To Those Who Have More Resources Right We All Want To Have Access To The To The Fields And I Also Think It Is Important To Have Lights Call Was Cut There Thank You Son Muy Buenos Comentarios Siguiente Galaxy Note 9 Y Sigue Johanna Álvarez Galaxy Note Tiene Su Micrófono Abierto Si Está Ahí Galaxy Note 9 Ya Si Adelante Si Adelante Pues yo nomás mi comentario es que cuánto tiempo se llevaría esto porque pues si urge o sea la verdad que si nos urge mucho que pues para que haga haya luces o sea que lo requieren pues o sea los niños también porque es como dijero ahorita los niños que dieron sus entrevistas de que pues van a veces a competir a otro lugar Y como no tenemos esas canchas lo he visto pues yo que se les hace un poco más complicado para ellos y la verdad que si los urge mucho y que quisiera saber cuánto tiempo se llevaría esto para seguir el proceso Gracias Gracias So my comment is um how much time is it going to take um so it's I feel like it's urgent for us to have the lights you know we really do need it and the kids need it uh seeing as we don't have the fields available sometimes it's also more complicated for the kids to get out And do what they need to and I just feel like it's a very urgent matter uh so how long would the it be to continue the process along That is a great question it does take us a little bit of time and being in a public agency, we do have to follow the state's rules for Public contracting in order to bid out some projects, but we want to get started as soon as possible. um with uh updating the city with the amenities requested through this process and uh likely that's going to include sports fields because we've heard a lot about that so we're hoping a couple of years it sounds like a long time um but that's really short for us that's a really short timeline to get um lighted fields out in our parks but uh we're hoping just a couple years from now, but we do need to uh ensure that we We have uh heard everybody correctly and we need to make sure that we're putting the new sports fields in the right parks and the right location and we're providing equity throughout the city so that does take a little bit of time Jen just for interpreter to confirm you said lighted fields I did I did Thank you. Si es muy buena pregunta ah pero bueno como nosotros somos una agencia pública ah pues iba a durar un poco de tiempo porque nosotros tenemos que seguir las reglas estatales ah para los contratos a públicos para para las personas que van a construir los verdad así que ah queremos mejorar ah pues los parques con las inmenidades que que piden ah Y esperamos que lo podamos hacer en algunos años y si entiendo que suena muy largo ese tiempo pero de hecho para para nosotros es un tiempo muy corto es poco tiempo este para poder conseguir ah iluminación ah canchas iluminadas en los parques nada más unos años esperamos ah y ah pues queremos estar seguros que 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 escuchemos a todos ah de una manera correcta de una manera fiel y ah Pues queremos asegurarnos que 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 pongamos estos cancha estas canchas ah en el lugar correcto el lugar adecuado y eso si dura tiempo Ok gracias a la siguiente Johanna Álvarez y sigue Eduardo Johanna tu micrófono está abierto Juan Ar Marvel Y chwilando Juan Geschichte Johanna estás ahí Joan Juan I Juan 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 y luego sigue Nathan Acosta Eduardo tu micrófono está abierto Eduardo no entonces vamos con Nathan Acosta y luego sigue Bárbara Jiménez Nathan tu micrófono está abierto buenas noches Eduardo si me escuchas José ok tu micrófono está abierto adelante gracias José muy buenas noches a todos me uno a las demás personas que ya hablaron y que dieron sus puntos acerca de que si la seguridad en los parques más luces claro es importante pero otra cosa también que como también varios mencionaron son campos campos sintéticos para que nuestra juventud pues pueda pueda este pueda practicar sea cualquier deporte ¿verdad? bueno en el caso de mío de mi hijo el soccer este ahorita este mi hijo esta es la segunda vez en este año que que deja de practicar el deporte de fútbol porque se lastimó se lastimó sus tobillos porque durante una práctica pues pues este por las condiciones que que están en el campo donde ahorita estamos entrenando de la ciudad de Santa Rosa no está en perfectas condiciones pues desafortunadamente mi hijo se lastima un tobillo y pues tiene que estar fuera del deporte y por eso ahora sí que mi voto y me uno a las demás voces de que la ciudad de Santa Rosa si por favor se puede 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 dirigirse esos fondos y que bueno como mencioné verdad prioridades pues sí la seguridad luces todo eso pero también yo pienso que sería muy bien para la ciudad de Santa Rosa también invertir en campos sintéticos tanto porque también posiblemente traería traería este deportes afuera o sea como a torneos como este con las competencias estatales posiblemente se podría llegar aquí a la ciudad de Santa Rosa eso es todo como mencioné uno mi voto a que posiblemente la ciudad de Santa Rosa que invierta esos fondos en campos sintéticos gracias muchas gracias so good evening to all um I just wanted to say that I unite my voice with the others who have spoken tonight and that have given their talking points about security and safety the lights I feel like they're all important as many have already mentioned the artificial fields are very important so that way our kids can play and practice any sport like my son for instance soccer but right now this is the second time this year already that my son has had to stop playing soccer because he has hurt his ankles during practice due to the fields condition in Santa Rosa they're not in perfect condition they're not in great condition and so my son hurt his ankle and now has to sit out so I wanted to unite my voice to ask the city of Santa Rosa to direct the funds to these priorities which are safety lighting artificial turf so that way it could also aside from highlight those points possibly bring outside sports maybe state tournaments that could arrive in Santa Rosa and help with the city as well so I wanted to unite my vote for the city to invest the funds in artificial turf as well great comments thank you okay can you guys hear me yes okay awesome so this is Brianna and I completely agree with everything I'm hearing the night regarding the desperate need for more youth fields whether it be a synthetic complex where you can host multiple different sports or just synthetic fields in general I think would be ideal especially with the drought and the grass fields being a lot as we see the Santa Rosa fields they're not very well maintained and you do hear about a lot of kids getting injured and whatnot just due to the poor maintenance of the fields and I really think it would be beneficial for the entire community to have fields that are not as they don't require as much to maintain and it won't require a whole bunch of watering the lawns or the closure of the fields to not jeopardize their well-being during the rainy seasons I really think that the city should highly consider that if you were to do a multi-field complex then you could also have the necessary lighting so that you can have events that are later on in the afternoon and like somebody else said they could also consider hosting tournaments and other events that are going to encourage the youth to focus on something positive like a sport and being part of a team and get them focused on something that's going to be positive for them as opposed to getting into mischief and so if there's anything that we can do to help the process move forward to really get this underway I think that the city should really really consider that okay thank you this is Briana this I totally agree with everything that I heard this night about this has to need for these canchotes for the youth it is it complex canchote with several canchotes cannot be because Porque las canchas de zacate, de césped, pues, se requieren bastante mantenimiento y, pues, la ciudad no los puede mantener muy bien, ¿verdad? Entonces, muchos niños, pues, se escucha, uno, que muchos niños sí se lastiman por esta falta de mantenimiento. Creo que sería un beneficio para la comunidad si tuviéramos, pues, los canchos, pues, sintéticas, ¿verdad? O sea, este, y, pues, no se necesitarían tanto mantenimiento y no se tendrían que cerrar para evitar que los niños se lastimen, ¿verdad? La ciudad debería o puede invertir en una instalación con varias canchas y pueden instalar buena iluminación en esa instalación y pueden tener unos eventos más tarde, pues, en la tarde o en la noche casi. Como alguien acaba de decir, hasta si construyen esa instalación, tal vez la ciudad puede considerar invitar, pues, otras ciudades o equipos deportivos que vengan y eso podría ayudarle a la juventud a enfocarse en algo positivo, así que, pues, en vez de, pues, entrar en problemas líos, ¿verdad? Así que, si hay alguna cosa que nosotros podemos hacer para ayudar a avanzar este proceso, pues, la ciudad debería considerarlo, considerar, considerar este, la pedida. Bueno, pues, bueno, muy bien, Briana, muy, 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 muy. So, and one of the things I'd like to add besides to thank you for participating tonight, this is really great for us to hear, but also when we do go before the Board of Community Services and City Council, it's really important if anybody would like to attend those and show the participation, show your interest at those meetings. I know it's more meetings, but it's so important to be there when we're ready and that information will be posted on the Measure M website and we can get it back out to Jose and Omar as well to share with everybody that's here tonight as much as possible. So, thank you. Sí, muy bien dicho. Y una cosa que quiero agregar es que estoy muy agradecida para, pues, de toda la participación esta noche. Toda esta información es muy buena y queremos escuchar todo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros pasemos ante de la Junta de Servicio Comunitario y el Ayuntamiento, pues, si la gente podría apoyarnos y tal vez presentarse para demostrar este interés de la ciudad, de la comunidad, eso sería muy importante, ya que estemos listos para presentárselo a ellos, vamos a subir las fechas de esas reuniones donde vamos a tomar parte en el sitio de web de la medida M. También voy a pasar esas fechas a José y Omar para que puedan pasarles a todos ustedes esa información. Gracias. Gracias. Sigue a Ana Sánchez. Su micrófono está abierto. Y luego el Galaxy Note 9. Adelante. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Ah, gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Y mi pregunta casi estaba contestada con lo último que dijo ella. Era la pregunta que, ok, esta es la primera junta, se está presentando el proyecto y ¿qué debemos hacer nosotros los interesados para seguir con el proyecto preguntando, apoyando? O sea, que ella está diciendo que tal vez algunos años y ¿qué pasa o qué debemos hacer todos nosotros que sí queremos ver ese proyecto y sé que así será? Pero ¿qué debemos hacer todos nosotros? ¿Cómo nos van a monitorear para seguir apoyando o qué se debe hacer para no perder ese contacto? Y que vean que sí hay mucho interés en querer que ese proyecto se logre. Muchas gracias. Hello, all. Good evening. So, my question was basically answered with what was said previously. This is the first meeting. You are presenting the project. But, so, what should we do, those of us that are interested, to follow with this project the whole way? What should we be asking or supporting or how do we do that? So, you had mentioned that it could be a couple of years. So, what should all of us do that want to see the project completed do to follow through? What must we do? How do we monitor everything going on? How do we continue supporting? How do we not lose contact in order to achieve this goal that we want to see? Thank you. I will just add to what we said before. And the best way to keep track of this is on the website, on the Measure M website. If you go to www.srcity.org, parks for all, and find Measure M or just Google Measure M, you'll get to it. And that's where all of the information for how you can attend future meetings and participate, because it's going to be a long process. It's going to take another year for us to completely be done with prioritizing how we want to spend these funds, most likely. It's going to, because we need to come back out and do these meetings again and make sure we heard you correctly. So it's really important to stay engaged that way if you can. We are also going to work with our hosts, Omar and Jose, to keep them updated and keep all of our hosts for Measure M meetings updated besides just this one. So those are ways you can keep updated. And, of course, if you're ever curious and you're just not sure, certainly reach out to Rec and Parks. We can get you connected with the information. But that's the best way. The website will have the most up-to-date information on how you can help and how you can participate in the next thing we're going to do, which is going to happen this year. We are going to go back to the Board of Community Services in August and September, and then we're going to keep going and have additional meetings with the Board into next year. Bueno, voy a agregar un poco más. Bueno, pues, la manera mejor de seguir todo este proyecto es seguir, pues, seguir el proyecto por medio del sitio de web de la ciudad, de www.srcyty.org. Y deberían buscar la medida M o pueden buscar en Google la medida M y ahí pueden ver toda la información sobre eso. Y otra cosa es van a encontrar la información sobre las próximas reuniones de la ciudad y nuestras reuniones también y deberían participar en esos porque sí será un proceso largo. Pero vamos a durar otro año en asegurarnos que le pongamos la prioridad correcta en cada uso de los fondos, ¿verdad? Vamos a tener más reuniones también como esta para asegurarnos que sí le escuchamos bien fielmente a la comunidad. Vamos a trabajar también cercanamente con Omar y José para informarles del progreso y vamos sobre otra reunión como esta. Claro, si en algún momento tienen curiosidad o no están seguro de lo que está pasando, pueden hablarnos del Departamento de Parques de Recreación. Nosotros podemos conectarles con esa información. Pero sí, esa es la manera mejor, el sitio de web, porque ahí siempre vamos a actualizar el siguiente paso de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Y nosotros vamos a presentar toda esta información antes de la Junta de Servicios Comunitarias en agosto o septiembre y pasando al siguiente año también. Ok, muchas gracias. Galaxy Note 9 y luego Eudoro Ávila. Galaxy Note 9 tiene el micrófono abierto. Hello, this is Barbara Jimenez. I had to connect with another device. Unfortunately, my other one lost. My kids have been playing sports for over 10 years and it's always been difficult for us to find good quality fields. I know the city does the best that they can, but I think it would be a lot easier if we actually had turf fields that were accessible to everybody. Because, unfortunately, there are turf fields in the city of Santa Rosa, but they're more privately owned or only being able to be used by other people. So, I feel like that's something that the city really needs, something like turf fields with, you know, a nice place where the kids feel safe. There's lighting, there's lighting, it's, you know, in a decent neighborhood where we can just, kids can just be kids. Because, unfortunately, within the last year, the kids have lost some of that, not only physical, but mentally as well. So, I think that that's, I know it's a project that seems like it's going to, it does seem like it's going to be timed because it's more than a few years. But I think it's something worth investing because our children are the future and that's why I feel like that's where we need to invest. And I think it's just really important that there's turf fields that are accessible to children and to everybody in the community, not just certain people. And I was going to ask other questions like how, how can we get them, how can we get the turf fields and I, it's been answered already. What can we do to maintain and we just want our voice to be heard and hopefully the city is hearing that we've got something that would be a good investment for our community and for our children. Thank you. Thank you. Bueno, otra vez soy Barba Jiménez, tuve que conectarme con otro dispositivo, el otro se desconectó. Mis hijos, pues, han participado en los deportes por más que 10 años y siempre ha sido muy difícil encontrar unas canchas de buena calidad. Entiendo que la ciudad hace su mejor esfuerzo, pero yo creo que sería mejor tener más canchas artificiales disponibles. Creo que hay algunas en la ciudad de Santa Rosa, pero son privados y nada más cierta gente los puede utilizar. Y así que yo creo que es algo que la ciudad necesita, estas canchas artificiales. Y necesitamos un lugar donde los niños se pueden sentirse a salvo y con buena iluminación en un vecindario, pues, decente para que los niños puedan ser niños. Porque este año pasado ha sido difícil para ellos y creo que han perdido ese sentido un poquito físicamente y mentalmente los niños. Entiendo que el proyecto sí va a durar unos años para cumplir, pero creo que es una buena inversión para la ciudad. Los niños son el futuro y tenemos que invertir en ellos. Estas canchas artificiales deberían ser accesibles para los niños y todos en la comunidad, no a cierta gente nada más. Y creo que ya respondieron a otras preguntas que tenía. Solo quiero asegurarme que nuestra voz de la comunidad se escuche. Y espero que la ciudad, pues, estén de acuerdo, que escuchan esto y que invierten en los niños y la comunidad. Gracias por el comentario, es perfecto. ¿Qué sigue Odoro Ávila? ¿Tienes tu micrófono abierto? Hola, buenas tardes. Son unas observaciones y algunos comentarios que quiero hacer. Me gustaría que se tuviese cuidado con el dinero de la medida M, que no se fuese a quedar solamente en gastos administrativos y supervisiones y preparación y todo eso. Y cuando quieran poner el pasto sintético, pues no digan, se acabó el dinero. Porque todo se quedó pagándole a los... ¿Estás ahí, Odoro? Creo que perdimos, Odoro. ¿El interpreter puede traducir lo que dijo hasta ahora? So, some observations and comments I'd like to make. First off, I would like us to be careful with the funds from Measure M. I hope that they don't get locked up and spent on nothing but administration and prep. I just want to be sure that when time comes to actually install and pay for the fields, that we are not told that the money is gone. Comment cut out there. Creo que ya regresó. Vamos a ver si puede hablar. Perdón, perdón del internet. También otra cosa, el problema de un parque normal de la cancha con el pasto natural es que están en malas condiciones las canchas. Y si un niño se llega a lastimar en esas canchas, pues pudiese perderle interés en el deporte, lo que es en el fútbol en este caso. Y pues de esa manera podría mejor dedicarse a los videojuegos. O peor aún, podría dedicarse a otra actividad posiblemente en las pandillas porque ya no quiere fútbol, porque ya se lesionó, porque las canchas están en malas condiciones. Otra cosa, normalmente en el invierno o en tiempos de lluvia cierran las canchas de fútbol y pues eso aleja a los niños del deporte y pues los pone a exposición de actividades que no nos gustaría que se involucraran, como en pandillas o algún otro tipo de cosas que se les ocurra para tener diversión, aunque sea ilegal. Otra cosa, una sugerencia, no sé, a la medida M, si pueda trabajar con algún otro programa del gobierno que ayuda a la educación de los niños para que pudieran unirse los fondos y pues tal vez mejorar las canchas de las escuelas con inversión de los dos, de la medida M y de los programas escolares para pues poner pastos sintéticos en las canchas de las escuelas y poder utilizarlas también para el deporte. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. So, another thing, the problem with the regular grass fields, the condition of them gets to be very bad, and if a child gets hurt, for instance, because of that, they can lose interest. And if they lose interest, then it's possible that they begin to dedicate themselves to video games, or worse, some other activities that they shouldn't be doing, even possibly gang activities, because they no longer want to do sports because they lost interest previously because of the bad conditions of the fields. Also, in the winter and in the rain, the fields get closed, and what happens is that the kids also kind of drift away from it, and that, again, can just cause these bad ideas to accumulate in the child's mind, and then they begin to do activities that could even be illegal, just to occupy or entertain themselves. So, maybe another thing we could do is, is there another sort of funding, aside from Measure M, something regarding education, and maybe we would be able to put artificial turf into the schools, maybe some sort of school program, and add it together with the Measure M funds, and get some artificial turf into the schools, and then use those for school and for outside sports, as well, after school hours? So, that's great comments about activities for youth. We definitely want to steer them towards sports and after-school activities, to keep them engaged in really great activities for their educating their mind and working out their being physically fit. And besides that, I also wanted to share what Omar mentioned in the beginning, that we ultimately have about $20 million total coming to the city for this fund. And of that, the city has already dedicated the first $4 million of that to fire recovery of parks, as well as a condition assessment of our parks and the outreach that we're doing tonight. So, from that, we do know that it takes about $1.5 million to build an artificial, artificial lighted sports field per field, per regular size, regulation size field. That doesn't mean you can't split it into two smaller fields, but that's the cost estimates we're working with right now. And if you multiply that by four, that's $6 million. So, I just wanted to add some perspective of where we're coming from. And I like your idea for looking at other alternatives to provide funding. We also have funding from park development impact fees, as Omar mentioned. So, those can be combined to double our money and increase our money. We are also always looking for grants to help combine with Measure M monies, so that we can really make the funds we're receiving from Measure M go farther. So, muy buenos comentarios. Y eso sobre las actividades para la juventud, pues sí, seguramente queremos dirigirles a los niños hacia los deportes y actividades después de la escuela para que puedan estar activos en algo muy bueno y mantenerse, pues saludable físicamente y de la mente también. También quería comentar algo que Omar comentó al principio de esta reunión, que pues la ciudad tiene un, pues va a recibir un total más o menos de 20 millones de dólares para estos fondos. La ciudad ya ha dedicado 4 millones de dólares a la recuperación por los incendios. Y para una evaluación de los parques y también para la participación comunitaria, por ejemplo, esta reunión de esta noche. Y también sabemos que una cancha artificial o sintética cuesta más o menos 1.5 millones de dólares para construir una así iluminada, ¿verdad? Con luces de un tamaño, pues de la regla que tenemos que construirla. Pues podríamos construir una y partirla en dos, pero de todos modos ese es el precio. Entonces, pues por cuatro canchas, digamos, sería 6 millones de dólares. Y eso es lo que, pues nada más quería ser transparente y comentarles eso. Pero sí me gusta la idea de buscar alternativas, unas fuentes de fondos alternativas. También nosotros tenemos disponibles los recargos o los cargos del impacto del desarrollo del parque. Y podemos combinar esos fondos para aumentar el dinero disponible que tenemos. Pero siempre también nosotros estamos vigilando, buscando, pues, becas y fondos gubernamentales para agregar, para que nuestro dinero de la medida M pueda alcanzar más allá. Gracias, Eudoro. Tu micrófono está abierto. Gracias. Menciona que es un millón, más de un millón de dólares para una cancha. Se me hace muchísimo dinero, la verdad. No sé por qué es tan caro. Pero, ¿por qué no? Yo sé que aquí en el condado de Sonoma tenemos muchísimas compañías de construcción. Inclusive hay una compañía muy grande que se encarga de hacer las obras públicas como aquí en el freeway y las carreteras, que es la guillote, creo, guillote. Ya no sé en inglés cómo se menciona. ¿Por qué no se busca un acuerdo con esas compañías para que donen su tiempo o donen una cantidad de su tiempo con sus máquinas y trabajadores? Y, pues, se les puede ofrecer un año o dos años de publicidad, que pongan un cartelón en el fío para que, pues, de esa manera ahorrar más dinero. Buscar que esas compañías, pues, me imagino que estarán contentos de donar una semana o dos semanas de trabajo emparejando los campos para apoyar a los jóvenes. Solamente será mi comentario. Gracias. Gracias. So, you mentioned that a field costs over a million dollars. I think that is incredibly expensive. But, yeah, so I know that in the county of Sonoma, we have many construction companies, including one that tends to dedicate itself more to the public constructions of public buildings and whatnot. The interpreter had trouble, sorry, the interpreter's not aware of the company name, Quixote, Guixote, something along those lines, I apologize. Maybe a company like that or other companies would be willing to volunteer and maybe they could volunteer some of their time, some of their machines to level out the field area to help with construction and maybe the city could work with them and maybe put up maybe an advertisement or a billboard for like a year or something like that. So I think that they would be more than willing to volunteer for a week or two to support the youth. That's a great idea. And we always look for opportunities to find folks that would like to volunteer and dedicate their time. So as we get closer to that, we absolutely will consider options for donations of time and effort towards that. We do have to be a little bit careful with labor unions and competition. But I love your comment. It's great. We will absolutely use that as we move forward to find ways to reduce the cost because I keep looking at the number again and asking how could it cost that much? So I understand it is a lot of money and we will look for every opportunity to reduce the cost but keep the quality for play high. Yeah, well, it's a very good idea and we always look for opportunities, right? For people to volunteer and dedicate their time to help us. And when the date comes, we're looking for more actively to volunteer. But we have to take care of the work unions, right? And we also have to provide competition. But I love that comment. And we always look for ways to find alternative ways. Because I also thought it was too expensive. And I thought it could cost that amount of money because it's enough. But yes, we're looking for all the opportunities that we can find. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que alguien más quiera hacer? Voy a esperar unos 10 o 15 segundos si alguien más quiere comentar o hacer una pregunta. Omar, no veo ninguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues, José, creo que si podemos ir a la siguiente página. Marilu. Muchas gracias, José. Aquí está la información acerca de dónde pueden acudir para la página de la ciudad para hacer preguntas. También pueden acudir el número de teléfono y el correo electrónico de Emily Ander también para si tiene más preguntas. Pero, José, te la paso a ti para darle conclusión a la junta. Gracias. De antemano, agradecerles a todos a los que están en la junta y los que se quedaron. Yo sé que estas juntas tienden a ser largas, pero es parte del proceso. Es parte de empujar. Es parte de apoyar. Y obviamente, como dijo Miss Ander, no es la última junta que va a haber. Van a haber más juntas. Y yo siento que si este es el principio de lo que podemos hacer, se ve prometedor el futuro de ver pronto unas canchas sintéticas aquí en Santa Rosa. De antemano, muchas gracias por estar acá de parte de Victoria y mía de parte del club. A Omar, a Miss Ander, a la ciudad de Santa Rosa. Muchas gracias. Las encuestas van a estar disponibles, como dijo Omar, hasta el 19 de julio. Nosotros de nuestra parte del club vamos a pasarla a todos los papás para que obviamente todos puedan llenarlo. Vamos a tratar de trabajar con los otros clubes aquí en Santa Rosa para ver si ellos también pueden llenarlo para que así obviamente podamos tener más números y obviamente podamos demostrarle a la ciudad que sí queremos, que no nomás pedimos, pero también queremos hacer nuestra parte. Y yo siento que eso va a ser lo importante, hacer nuestra parte. No nomás pedir porque queremos, sino pedir porque queremos, pero también queremos demostrar que sí podemos. Por último, esta junta va a estar grabada. Hay una presentación de PowerPoint que ustedes pueden ver en la página de internet de SRCity.org y ustedes obviamente pueden verla o pueden invitar a otra gente a ver esto. Nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Nos vemos pronto y cualquier duda o pregunta pues siempre estaremos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Good night. Gracias, Ms. Sander. Gracias.